Un conflicto largo que arranca para nosotros en diciembre pero que empezamos con medidas de fuerza el 6 de marzo y estamos empezando junio y con muy pocas perspectivas de que se solucione y que básicamente tiene que ver con una decisión de la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal de desarrollar una política salarial que ajusta los salarios y las condiciones de trabajo aún más insistiendo del mes de diciembre con esta propuesta de aumento salarial del 18% en cuotas que la gran mayoría de los estatales venimos rechazando, gremios que estamos reclamando aumentos del 35, 36, 38% para recuperar el poder adquisitivo perdido y propuestas desde el Estado que están alrededor de la mitad de eso y que garantiza que tengamos salarios más bajos y peores condiciones de trabajo de las que ya teníamos el año pasado. Nosotros fuimos convocados el día hoy temprano a una reunión paritaria el martes que viene, el martes 13 sin perjuicio de eso nosotros vamos a sostener las medidas de fuerza de mañana y pasado básicamente porque tenemos la experiencia de lo que viene ocurriendo en las negociaciones y por ejemplo lo que pasó con los docentes, por eso nosotros decidimos mantener las medidas de fuerza a la espera de esa reunión a la cual iremos con la expectativa de que haya una oferta superadora pero sabiendo que es muy probable que no ocurra, con lo cual también estaremos discutiendo para las próximas semanas la continuidad del conflicto. El Poder Judicial tiene que tener independencia, por un lado porque tiene que garantizar en última instancia el cumplimiento de derechos que no garantizan los otros poderes del Estado fundamentalmente el Poder Administrador. Segundo, como protección contra el avasallamiento de derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo lo vemos claramente con el proceso de criminalización de la protesta que se viene desarrollando y que si no tenemos un Poder Judicial independiente que ponga límite a ese avasallamiento del poder estamos en serios problemas. Es histórico en nuestro país que el sistema de selección de magistrados tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires garantiza el compromiso de los jueces que son designados por ese poder político que es el que de alguna manera arbitra el desarrollo de los consejos de la magistratura que están integrados, ustedes saben, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las corporaciones de abogados y magistrados siempre alrededor de la lógica partidaria que es el que designa y es el que destituye magistrados. Con lo cual, en la medida de que no se modifique ese sistema de selección y destitución de magistrados vamos a seguir teniendo un Poder Judicial dependiente del Poder Político porque el que te nombra y el que te puede echar es el que de alguna manera te condiciona a la hora de tomar decisiones.